vale este no me deja salir como me gusta mi salir vamos al canal chicos si estamos en directo muy buenas a todos wargamer es otro vídeo de forjavante v y vamos a darle a space marino un juego antiguo pero tiene muchísimo encanto en la campaña está guapísima es una pasada y no se esperando al de a win que sale en pocos días que es flipante vamos a ver es la versión de vermintay en el universo de warhammer 40.000 space hull y es una pasada ver las armaduras de exterminador y la mente está muy muy guapo de hecho me encantaría saber cuánto vale gracias rocker de hecho me encantaría saber cuánto de vosotros pensáis en pillarlo por si hacemos con suscriptores un grupo una lanza de exterminadores ah vale no joe dios mío pensaba que vaya haciendo lo que se me queda flipado que yo esto no es normal emisiones en directo vale sí sí eso pues si hacemos lo que es una 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 lanza de exterminadores un grupo para jugar ese videojuego que yo creo haber entendido que la campaña es a cuatro jugadores quiero haber entendido eso pero ya sabéis que con los videojuegos últimamente no se puede estar seguro así que no sé si será la campaña horror con serán fases tipo matar hordas no a lo a lo a lo vermintay que me refiero porque me 20 no es una campaña real son escenarios cerrados largos pero que no hay una historia detrás que te que vas matando ratas escabe no no hay no hay más nada ni ni nada de menos pero me refiero que no es una campaña a la vieja usanza vamos la verdad es que sí tiene razón en ese sentido y lo que hubiera molado que hubieran entrelazado todas las misiones del vermintay con cinemáticas y algunos diálogos entre los personajes que hubiera dado una sensación de continuidad oa mí me hubiera molado muchísimo este juego del esp marín es una pasada pero es que el dad win que va a salir entre las armaduras de exterminador entre multijugador y esperemos que tenga una compañía cooperativa va a ser flipante una pena que no hayan continuado el legado de este space marine porque la verdad lo tacharon de un imitador de gears of war pero que siendo marines espaciales molaba igualmente y a mí me encantó y lo disfruté como los chichos y yo que supongo que tú también no sí claro bueno vamos vamos al tajo bueno muy buenas a todos los que estéis en directo chicos muy buenas a gonzalo unas al 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 tabas es donde dice en este juego no se ven exterminadores hombre hay muchos de lc y yo sé que han llegado hasta los tres no pero si tiene razón no hay de exterminadores pero estamos hablando del próximo de a win que sale si no recuerdo más sale el día 15 no de error con si por ahí por ahí anda creo que el 15 o el 17 bueno bueno esto me sale o sea no nos vamos a volver locos y el juego es una pasada o sea está increíble y nos pone en la piel de exterminadores pero lo guapo es que da la sensación de que realmente esta es una armadura de exterminador la gran diferencia con este juego es que aquí el que lleva una armadura de space marine no te afecta en nada o sea como si va desnudo que explica a qué me refiero con esto que en de win hay indicadores de partes de la armadura destruidas que funcionan mal etcétera que tienes que ir reparando cosa que en space marine en este videojuego no no está hay un poquito de personalización pero para efectos reales es la armadura es el personaje en cambio en de win la armadura es un elemento más es como un vehículo que realmente es lo que viene a ser una armadura de exterminador vale y a mí me flipas ese concepto no sé cómo se estará escuchando lo que es el audio chicos y jorge dice buenas tardes jorge altavas dice y la campaña de sólo un player supongo que te volverás lo que referirá espain marino fue vez no hice buena amora fue no el bicharro de slow bueno slow se dice habla de a win exactamente estamos hablando del de a win sella y moen dice hola buenas y moen y bicharraco viva el caos joder hombre el caos son los revolucionarios no voces bien y se escucha bien y se ve bien pues muchas gracias tío bueno pues vamos a jugar un exterminatus estamos volviendo a jugar este juego yo lo jugué bastante en equivo 360 en ordenador no lo pillamos una oferta loca de estas de no sé si era de sting o de donde fuera no está en gaming no lo sé ahora no lo recuerdo y ale que es exterminatus privada o metemos caña e intentamos meter un exterminatus en línea por a ver si se no une alguien pero como lo hacemos para jugarlo en los dos en el mismo esto puedes crearlo supongo que si buscamos nos meterá al final en una partida junto bueno yo estoy buscando bueno puedo invitar mira aquí 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 me sale lo de invitarte a ver a ver si me deja te mando de la invitación como veis soy 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 nivel 5 eso es un mojón pinchando un palo tengo acceso a un par de clases más y ya está o sea ya está no tengo acceso a más cosas por ahora este juego tiene un nivel bastante gracioso de personalización pero yo no me he comprado ningún del exceso de mejoras de de capítulos ni nada porque pasó se han literalmente pasó clásico lo que me extraña mucho rock porque este juego no tenga la creación de una partida pública o sea tú la haces y la hace como sea si según parece con un jugador no lo hace ahora como yo estaba buscando me había metido en el grupo de otros tres jugadores o sea que gente hay la única forma parece ser que la que hemos hecho ahora juntarnos dos y montar un grupo y espera que sean una gente sabe bueno pero vamos a echar el rato matando orcos altavas dice vale pensé que hablaba de este space marine pero no no altavas si no pasa nada tío se explica y que ya está pues hay que en este canal vamos a jugar sobre todo a juegos de game warshop porque la temática de la temática del canal le pega muchísimo y meteremos algún que otro juego de guerra o algo así vale como podría ser google así y otras cosas que vayan saliendo vale porque como el canal de error core que se tiene especializado en en videojuegos no le han metido un strike que lo flipas pues estamos de hecho eso literalmente estamos capados verdad capados yo no podemos hacer directo no se puede subir vídeos más de 15 minutos y nosotros 15 minutos es que yo no digo ni buenas tardes en 15 minutos hablo demasiado como lo sabe a ver y me pongo aquí un poquito más centrado bueno a ver esto esto entra o no entra debería no yo vio ante una una cuenta atrás de un minuto pero ya no me sale si yo también si la de a editor pasa algo vale yo quiero puedo elegir sonore causa aquí o no hombre los purgadores seleccionar mira entra uno nuevo ya vamos a ver vale vale activar yo en mi ejército de 40.000 siempre era de los purgadores o sea me hizo un ejército temático no me hizo un montón de listas y siempre era purgador vale si coño a ver un nivel 37 ya una cosa el tipo lleva jugando pues se va a cagar en nosotros bastante lo bueno de jugar en grupos que sube esa experiencia mucho más rápido vamos que nosotros llevamos jugando yo juego contigo al es que tres hordas cuatro hordas de que no sé lo que guau sí sí por ahí por ahí pues yo me voy a coger de bastador en esta ocasión mira yo yo puse caos el purgador pero 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 me sale el ultramarines asqueroso tío pues yo soy mi lobo espacial de todavía creo que ha entrado un cuarto jugador ya somos cuatro mira que bien y la pistola vueltro que mala que es coño jajaja ahora los está dando cuenta o 4 más ay que me caigo mierda he calculado mal el salto tío hostia puta nada salgo a lado tuya si tengo vuestra sabididad he calculado mal el salto con el con el retroactor y gasto una vida lo bueno es que en teoría luego puedes conseguir vida vale pero ya más complicado a ver yo quiero salir ahí no no me deja salir tío osea que guapa la armadura del tío esta no eh porque no salgo perdona tienes que darle arriba aceptar arriba a la es que no me dejaba a elegir a ningún tío venga hagamos papilla verde de estos orcos otra vez no espérate no me he caído no estoy en un peso abajo vale 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 tengo que coger práctica tío es que este campo para las mochilas de producción es escogido no 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 es bueno a ver es más complicado que otros pero es solo acostumbrarme tío si esta es la tercera partida que la uso esta es una zona de spawn aparte que realmente solo hay un par de sitios en los que no se cae no 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 si ves munición avísame que que pegáis vosotros con espada pero si quitáis los cargadores de munición me dejáis a mi sin nada ya ya no pero que yo no los cojo eh si si pero no si ves me avises yo ahora mismo llevo 110 balas no mas ay martillo trueno hay coño he visto por aquí hay munición en el centro eh ahora que me he ido yo me cago jejejeje jejeje joder que tengo aquí al lado el dragunvoth es una puta marchina el nota eh Es que no me dejan orcos que matar, colega Imagínate yo que tengo El volte pesado Y no me dejan Matar a nadie Ahora, el problema Que no me dejan matar es que no me llevo experiencia Bueno, a ver Me dan la experiencia Por pasar de ronda Pero Matar no te da más Yo llevo ahora mismo 26.000 Y me quedé sin munición Es que yo no entiendo Yo no entiendo por qué esta gente Coge munición si solo tiene la pistola Volta y se llevan todo el rato Porque la pistola Volta gasta bala Y a lo mejor ellos lo usan para algo Vale, yo tengo ya munición Yo no estoy lleno por cierto Olé, 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 olé A que va la Ale No, ya la he cogido 240 llevo Bueno, desafío completado Que no me dejan, tío Vaya tela, vaya tela Que está dejando esto limpio A balazo se los mato Es que esto es A ver quién llega primero, colega Es que esto no es Madre mía Vale, vale Ah, solo puede llevar dos granadas Vale Bueno Pues Seguimos dándole Creo que uno va como cicatriz blanca, ¿no? Eh, no ¿A dónde me fijas? No, la he visto Inmulición Yupi Ah, no, la he cogido yo La he cogido tú, ¿no? Venga, venga Venga, vamos, vamos Vale Es uno grande Es que van todos rápidos Estas Esta gente, tío Me cago ¿Qué es esto? Ah, nos quedamos que quedar aquí Voy por munición Ale Aquí, aquí en punto de Captura Voy Podría ser esto un poco más rápido, ¿eh? Madre mía Madre mía Venga Que vamos por la ronda 6 ya, ¿no? Ale, baja Estoy, estoy capturando Ah, que hay otro Sí Ah, vale Ah, bueno Pues quédate ahí Si hay ahí un punto Pues quédate ahí, tío Sí, sí Al pensar que solo había uno Para lo que estoy Haciendo Por lo menos nos llevamos Los puntos de captura, ¿sabes? Ya queda, por favor Venga, ya queda nada Venga, vamos, vamos Yo voy por la mitad Eh, ¿cuántos puntos llevas tú? En los 51.000 Venga, punto capturado Vale ¿Dónde estás tú? Pues estamos bastante igualados en puntos Ahora, si estamos los dos Esto debe ir más rápido, ¿no? Supongo Sí Va más rápido Ya lo tenemos casi Pues merece la pena Te da casi A mí me ha dado 1.600 Por capturarlo Otro punto para capturar Aquí hay uno Yo también estoy yendo para allá Ah, pero si me salgo Tiene que ser perfecto, ¿no? No, pero Este está capturado, creo, ¿no? Sí En el centro hay uno Joder Veo martillos volando alrededor de dos mías Pues es que sea lo que más quita Venga, capturo el punto y cojo munición Espero que no me la quite Vale Vale, punto 4.000 puntos Joder, captura Qué bueno Qué bueno como están aniquilando la oleada, ¿eh? Están activadas las torretas Qué chulo Hay que buscar un sitio para meterse El estudio dice con que C1 solo vale Que C2 no va a subir más rápido Pues eso Eso es lo que parecía, tío, no sé O sería lo lógico, ¿no? ¡Ah! Y ahora me caigo En el último salto En el último salto En el último salto Vale, vale Bueno, pues 70.000 Es que mirad qué pasada En los otros dos tíos, ¿eh? Uh, este mapa no lo conozco como mola Venga, pues voy a hacer un Es devastador como tú, anda No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. 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 ¿Qué? Vamos a ver. 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 Ahora no hay nadie disparando desde arriba. Jajaja. Pues no. Vale. Hombre. Veo que la clase reina en este videojuego es el asalto. ¿Cómo? ¿Cómo subes arriba? No he encontrado la escalera. Escalera es por los laterales. Vale. Alguien me ha disparado. ¿Quién coño me está disparando? O sea, me está disparando alguien. Pero no lo veo. O son garrapatos. Ah, mira los garrapatos. Es que me está haciendo daño y que no lo veía. Ay, que me he caído. Jajaja. 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 Dando el bote. Jajaja. Dando el saltito. Jajaja. Desefío a muerte en 18. Desefío completado por el garrapato. Si yo me tiro me hago lo que es daño Vale, aquí abajo te caen todos los garrapatos del mundo, tío Sí, sí, me he quedado atacado, ya voy para arriba He muerto Fui, he muerto por ir Podría estar cerca tuya, pero abajo es un infierno, tío Arriba el Tekken dice Eres the legend Pasa una col, tío Katsuya dice Seguid así, chicos Katsuya dice, seguid así, chicos Vuestro directo está muy currado Tal vez no sea el mejor sitio, pero espero seguir aprendiendo Como suerte en Warhammer Total War Como que no es el mejor sitio Aquí solemos jugar bastante No, pero gracias por el comentario ¿Dónde está, carajo, la escalera? Aquí hay una escalera ¿Os habéis ido ya a otro sitio? ¿O qué? Sí, aquí hay una zona para entrar ya Joder, pues yo voy a tardar tres horas En llegar, ¿eh? Venga, esto Joder Katsuya, es el doble que tú, ¿vale? Ya ve No, no, tío Asalto O me cojo una táctica Venga, la de táctica La táctica cutre Vale, ¿dónde está Rorkor? Ah, coño, estoy al lado tuyo ya Coño, no estoy viendo nada, tío Ahí Vale, dos setentos más Ah, la táctica no puede llevar granada Sí, que va, ¿no? Ah, sí, una, sí, no Sí, no, vale, vale Que ahora Vale Joder, macho ¿Cómo meten estos tíos con los martillos, eh? Si meten, me cago en todo Me había aparecido un de sus norcos grandotes delante mía, tío Joder con los de los escudos Espérate ¿Dónde estás? Vale Voy contigo Vale, vale ¡Bum! Joder destruido Rorkor, ¿por qué no vas a un sitio más céntrico, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy buscando Aquí arriba, tío Mira Aquí arriba Es que Te pones Y ves un montón de cosas Vale una pata a este cabrón Le da dos No, mierda No, mierda Bueno Si te pones Si te pones Si te pones la pistola No anda más rápido Sí 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 Pues eso Cuando tengas que huir Pues te pones la pistola Que por otra parte No tiene puto sentido Porque a ver este hombre ¿Dónde se mete el Volter pesado? ¿Por el culo? ¿O qué? En el bolsillo delantero No te digo Ahí vienen dos mazas Hostia Por mi lado A mi lado, Julio Huye, huye Dale, huye Ahora si me deja Ahora Eres mío A ver, cura Hostia, no Estoy con nada de vida Voy a huir A ver si me puedo curar Bueno Recúbreme, coño Ya me estoy curando Hostia ¿Cómo estás, Rockor? ¿Que estáis solos? Sí, aquí solo Tengo un buen sitio Para cogerlo Que estoy ahora Que tengo que bajar Para munición Que voy a aprovechar Ahora Yo ahora subo otra vez Voy a por munición Vamos, vamos Hostia, hostia ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Muerto? Ya muerto, muerto Sí Brothers Sí me ha venido A ayudarme Pero no ha podido Queda en vano Sí me van Ya chiquitza Hay que capturar Un punto, ¿no? Ya estás lista, ¿no? Como dice Esto no es una puta mierda Disparando Alarma Niveles de energía Excediendo parámetros Autorización de armas confirmada Secuencia de disparo De asociente Senos destruidos Uf, otra más Oleada 14, tío Esteban dice hola, buenas tardes Buenas, Esteban, ¿qué tal? Está por ahí Muy buenas Siljuanca dice error Por camper Y mucho Y amo Mucha honra Camper Es que con esto No se puede jugar De otra forma Ayuda Ale, huye, huye No se mueve Cambio de la pistola Y huye Oye Corre, corre, corre Ah, Sam Walter Ya me ha recuperado Vale, está el hermano Simeon Ya voy, Rorkor ¿Qué controlo del escudo? No puedo hacer nada Vamos a ver que viene por ahí Hostia, aquí viene una de las Un montón de grandes por detrás Dale Hostia Hostia Me van a reventar Corre, corre, huye, huye Cúrate, cúrate, cúrate Te estoy viendo, vi Ale, ale Joder Aparece yo Ay, qué bueno es el Volter Gracias al Volter Los hijos del emperador Han conquistado Un millón de mundos O más Más o menos, ¿no, Rorkor? Sí El puto Volter A ver Larga vida, Lemon Rush Luego ves lo Luego ves lo que hacen los Riffres Láser Y dices ¿Estás de coña? O sea Los Riffres Láser Las linterna No matan nada ¿Puedes sueltar por aquí? No Puto Volter Vale Monse dice Corre, hostia ¿Y si no? Sí, es lo que intento Venga, pues Voy con la táctica Porque así cubro bastante Al pobre Rorkor Rorkor, campero Rorkor, ¿dónde estás, campero? Me he quedado fuera Ahora Ah, coño Joder, qué susto Vamos, Rorkor Me había quedado dentro Se cerró la puerta, tío Pon, 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 pon A ver En una peli de acción El tío con la pistola más grande Puesto de pie en un sitio Y disparando a todo lo que se mueve El que me mola, ¿no? Pues eso y voy Voy a poner la granada esa ¿Dónde están disparándome? Vale, ya te había dicho Ahora vamos a quitar los daños Tengo un buen sitio Venga, vamos Tengo que poner munición No me necesito ni Vale Suena por detrás, ¿no? Ya te cubro yo ¿Has visto que bueno soy? Que ni una bala mía te da Sí, sí, es alucinante Yo escucho orcos por la izquierda Joder, ¿qué pasa? ¿Los orcos van a donde nosotros no estamos? ¡Hostia! Que pensé que me había caído Yo salgo de aquí por patas Porque aquí es muy demasiado ¿Dónde estás? ¿Sale? Subiendo para arriba Al puente Poco a poco estoy subiendo Matando lo que se hace Será mío, tío Hostia, ¿qué hostia me ha dado? A mis pies No, 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 no No me vais a matar, cabrones Corre, corre Hostia, ¿qué es que ha trabado ahí, colega? Y aquí no podemos Estamos aguantando como podemos Mi ángel de la guarda Me quedan 30 balas Y tengo que proteger esto Capturado, bien Balas Vale, cada vez en unishock son 100 balas aproximadamente Mola Ya tengo 400 Vale Vale Joder Ahí, granada Qué cabecina, ¿no? Quedando oleada para terminar ¿Dónde estás, Ale? Estás arriba En el puente Sí, de arriba Hostia Un gran lote con Joder Hay que meterle ya Vale, ya ha caído Pero Qué guapo están los diseños En serio Vamos, vamos, vamos Hostia, hostia Hostia Me está metiendo ¡Ah! El gordo, ¿no? El mega noble El que me ha metido Ya me estaba salvando yo mucho Chicos Ya me estaba salvando yo mucho Ereti leño Dice Fy, pídate una de asaltos Que no va a subir aquí Que no Yo soy cabezón Yo con la táctica, tío Que un marine táctico Vale más que Un mundo entero Ahí quién puede más Tú o yo Puede yo Vamos, vamos, vamos Un punto para capturar Genial Necesito apoyo ¿Dónde estás? Ya he caído Abajo Este es que empieza a ver El tío grande este, ¿no? Tenéis que aguantar Muertos dos, ¿eh? Hostia Que me dejen paz, hombre Corre, Garudén, corre Ah, muerto Ya no me quedan vidas, ¿no? O sí No, se tienen que llenar la barra Para conseguir vida Pues me Estaba a puntito De conseguir Otra vida Hostia Ahora me he muerto yo Queda Dragonoth Y dos puntos A regenerarse Uy, uyuy, esto está chungo Confiemos en Dragonoth O sea que hay un Mega Noble ahí, tío Míralo El de Celacha No, hay dos Hay dos, hay dos Ya está, ya Muerto Nada Ya cayó Hemos caído en la oleada de 18 Qué pena He muerto He muerto dos veces Bueno Dragonoth se ha ido Hacemos Repetimos Pues no sé, tío Es otra oleada entera De 20 Un poco pesado, ¿no? ¿No? Y se le echamos una Total War Es que otra de 20 Colegas Me gusta el juego Pero Espérate ¿Qué oleada es? ¿Qué? ¿Qué oleada es esta? Oleada 16 Ah, bueno Ah, bueno Si salimos otra aquí de nuevo Ah, vale, vale Esto es distinto 16 Tenemos que hacer 4, vale Que son por niveles, ¿vale? Mola Bueno Bueno, pues Yo he estado un poquito De guardaespaldas tuyas Porque vamos Con estos tíos Es que no Hey Cúrate, cúrate, cúrate Que yo lo que creo Es que No sé si habrán Mejoras de Armadura Pero llega un momento En que No sé Estoy como muy flojo, tío No sé si Él es ese que me da, ¿vale? Joder Tengo un tío al lado mío Y no es capaz de meter Con la espada Está con todo Y lo tenía al lado Y yo tenía a todo el mundo encima ¿Vale? El de la armadura negra Te creo El Nugman Qué cabrón Yo he quitármelo encima Y yo apoyarle con el disparo No lo entiendo ¿Dónde estás tú, tío? Bajando, bajando Detrás tuya Ah, coño Es que no te veía Vale Estamos jugando Porque es la oleada 16, ¿sabes? Es por si la cabamos Sí, sí, sí Por si da la casualidad Que podemos cabar La oleada 17 Pero yo sin una pistola De plasma, tío Hay que subir arriba ¿Se me puede abrir camino? Estoy aquí matando gente ¿Dónde estás? Vale Intento ir Carrapato explosivo Pero ¿Queréis quitar? Me queda bloqueado Me han matado No tenía toda la vida ¿O es que las granadas Me hacen Me hacen lo que es daño La granada Es un viaje de daño, tío No, pero yo he tirado Una Una granada Esa explosión Me hace a mí daño Sí Ya decía yo Porque me estás planeando Me encontraba un gordo Pero tenía que ser toda la vida Aléjate, ale No se me Ahora Corre, corre Nada más Joder No me cambiaba la pistola Vale Ah, bien, bien, bien Granada Coño ¿Por qué me la cojo? No puedo coger granada Claro No podía, tío Vale Un agriviador delantero Me ha dado No tengo vida No, pues ya está Me he sobrecargado De tanto Volter No puedo Es que hay un noble Con Acriviador Que no sé por qué Tienen una puntería Alucinante Madre mía Sí, sí Es brutalísima Bueno, salimos ya Abandonar la partida A ver Si nos dan experiencia O algo Bueno, yo era Nivel 5, creo Sí Bueno, me han dado Dos niveles Parece ser Yo lo que Digo Es que Yo quiero ser Marine de Caos Y no me dejan Hay un modo de juego Con Marine de Caos Pero Pero yo no puedo elegir Ser un skin normal De Marine de Caos Jugando en multiplayer No, tiene Cuando juega Dos equipos De Marine contra Caos Usted puede elegir Equipo Caos Entonces lleva El skin del Caos Vaya mierda Yo es que siempre he sido Caos Que sería Enfrentamiento Supongo que era Armadura del capítulo Todo bloqueado Qué guapo La de los templarios negros En fin Buenas chicos Hasta aquí hemos jugado Yo me he sobrecado De Volta No sé vosotros Esperamos que os haya Entretenido Un saludo para Monse Para Funeshow Para Letty Para Love Vader Sir Juanca Y a Gonzalo Que también estuvo por ahí Que me acuerdo de él Pues nada Pues Se hace que Continuaremos este canal Y en el otro canal En Ciccobies y Cine Por lo que queráis Hasta luego chicos Hasta la próxima Bye Pa 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 pa